Como medida de prevención, no solo se deben inmunizar menores y adultos mayores, sino las personas maduras, pues cuando ocurrió la crisis de influenza AH1N1, fue la población más afectada. La influenza es una infección de vías respiratorias que está provocada por un virus que se llama virus de la influenza. Este virus de la influenza tiene diferentes serotipos. Los serotipos son como, digamos, diferentes primos hermanos, por así decir, que dependiendo de dos proteínas que tiene el virus, una se llama yaluraminidasa y otra se llama neuraminidasa, están clasificadas en números. Entonces, por ejemplo, podemos hablar primero de que si es influenza tipo A o influenza tipo B, y de esos, si es un H1N1 o H3N5, dependiendo de... Estos virus son estacionales. Entonces, cada estación invernal tenemos una idea más o menos de cuáles son los que estaríamos esperando para esa temporada por el comportamiento que tienen estos virus. Primero creímos que generalmente los extremos de la vida, es decir, los niños pequeños y los adultos mayores, que son los que unos por inmadurez y los otros por envejecimiento, podríamos tener como mayor probabilidades de enfermedad. Pero también estamos viendo como en el centro de la población, la obesidad, el embarazo, que fisiológicamente nos inmunosuprime para poder mantener ese ser extraño o diferente a nosotros en una manera adecuada, digamos, para llegar hasta un término normalito. O también las pacientes que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que tienen todas estas comorbilidades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gente que fuma desde hace mucho tiempo o que fuma en grandes cantidades o que está expuesta al humo del tabaco y es un fumador pasivo o que tiene, por ejemplo, asma o rinitis alérgica, son gentes que son como más propensas a adquirir la enfermedad. Los síntomas son como cualquier patología viral, por eso muchas veces no nos damos cuenta de que empieza igual, es ataque al estado general, fiebre y ahí empiezan a tener como unos síntomas más importantes cuando ya sabemos que es una influenza que da más problemas, es decir, fiebre arriba de 38 y medio, a veces dolor de cabeza, mucho ataque al estado general y el cuadro respiratorio. La patología que nos provoca la influenza puede ser muy parecida a otros virus que también provocan problemas respiratorios como adenovirus, virus circisal respiratorio o virus de parainfluenza, etc. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces pensamos que no es algo grave y sí lo es. O al revés, ¿no? Cuando nos vacunamos decimos, híjole, es que yo me la puse y tres meses me dio influenza. Y no es cierto. Como la ponemos en una etapa en la cual muchos virus están provocando enfermedad, puede ser que me haya vacunado. La vacuna no puede producir enfermedad porque son virus muertos, no hay forma de que la vacuna enferme, pero sí puede ser una coincidencia de que yo me vacuné y un adenovirus, un virus incisial u otro virus me dio un problema respiratorio y yo se lo achaco a la influenza. La recomendación es vacunarnos cada año contra influenza. Probablemente en el primer año que nos vacunemos veamos cambios, pero al paso del año vamos a ver cómo de verdad esos cambios son enormes. No quiere decir que yo me vacuno y en la vida me vuelvo a infectar. Eso no, no va a suceder. Ninguna vacuna es al 100% efectiva. Pero sí vamos a notar cómo las etapas de infección de vía respiratoria cada vez son más pequeñas, cada vez son más banales, cada vez requiero menos de un tratamiento médico que me va a acostar o acudir con un médico y lo único que voy a necesitar es reposo, un poco de apapacho y nada más. Soy Lorena Ríos y los espero en otra emisión de Vértigo Saludable.